Y luego la relación también, que es lo principal cuando también se hace alta frecuencia, de esa frecuencia con lo que ha dicho también Rubén de esa asimilación del patrón técnico. Cuando hablamos de powerlifting, hablamos también de técnica de los ejercicios, como decíamos, no es una adaptación de hipertrofia, sino como de técnica y dependiendo del movimiento y dependiendo del atleta, atletas en movimientos que sean muy técnicos, como pueden ser atletas ligeros o mujeres en press de banca, puede ser interesante hacer más frecuencia, aunque el volumen sea tirando allá lo mínimo del día, porque el hecho de repetir más veces ese ejercicio nos va a hacer perfeccionar más la técnica y sobre todo sentirnos con esas chispas. Pasa muchas veces, atletas muy técnicos, que si le dividimos un mismo volumen en menos días, de un día a otro, como ya pasen dos o tres días sin hacer ese patrón técnico, sienten como si lo hubiesen desaprendido, como si no se notan con el mismo aprendizaje, con la misma chispa. En esos casos puede ser más interesante, sobre todo cercano a las competiciones, dividir un mismo volumen en más sesiones. Por eso os comentaba que yo, en los momentos en los que he usado más frecuencia en press de banca, casualmente no ha sido cuando más volumen he tenido, sino que ya tenía menos volumen, pero me estaba acercando a la competición. Y David, lo que buscaba es, quiero que hagas muchas veces el gesto, porque quiero que estés muy habituado a ese gesto técnico. Me da igual que haya días que son dos series que dices, joder, para dos series y entrenar, pero es mejor que hagas ese día y que esas dos series las hagas ese día, a que los dividas en una serie un día y otra serie otro día, porque vas a sentirte con muchas más chispas. Y porque vimos que yo me notaba mejor en press de banca, si el día de antes había hecho press de banca ligero, a que si el día de antes no había entrenado. Es decir, en mi sesión principal de press de banca, necesitaba haber entrenado 24 horas antes. Y esto le pasa más a los levantadores. Cuanto más técnico, aquí vamos ya sacando algunas cosillas, algunos resúmenes, y es que cuanto mayor nivel técnico y el levantador sea más técnico, va a necesitar más frecuencia de entrenamiento. Va a necesitar también no estar tanto tiempo sin los movimientos de competición. Y va a necesitar incluso que... Esto no es culturismo, que es como tenemos la mente, de que yo voy a gimnasio, me toca pecho y me reviento el pecho. Y claro, así me dicen, me preguntan, los algunos seguidores, como nos hicieron, que, oye, ¿es bueno que puedo hacer tres días seguir el mismo movimiento? Por ejemplo, el press de banca. Puede que sí, porque puede que el día uno, el lunes, simplemente sea tu sentadilla presada y luego un press de banca técnico muy ligero para coger sensaciones, y el martes, un día después, te toca el press de banca pesado. Y has hecho el press de banca pesado con la fatiga, en teoría, de haber hecho el lunes el press de banca antes. Pero es que ese press de banca del lunes es lo que te ha dado el feeling, la coordinación, la sensación, y pues llegues al día del press de banca con buenas sensaciones desde que aproximas. Y eso es clave. Eso es una cosa que la gente no le entra a la cabeza y no lo entiende cuando estamos hablando de esa propia frecuencia. Ahí me funciona una frecuencia 2. Y si te has dado cuenta de que necesitas un día ligero previo al día más importante, no vas a dividir la frecuencia 2, digamos, directamente en un día súper mega ultra ligero y al día principal. A lo mejor necesitas esa frecuencia 3, porque el primero prácticamente ni cuenta dentro de ese trabajo. Entonces, ya empezamos a ver algunas piezas del puzzle, ¿no? Luego nos podemos ir al extremo contrario. Nos podemos ir a que cuanto más fuerte sea un levantador y menos técnico sea, pues por ejemplo, press de banca estilo Tarraco, un peso muerto como Oscar Mendieta de los míos, o cosas así, nos vamos a encontrar que no necesitan ni tanta frecuencia ni exponerse tanto al patrón de movimiento, que les genera realmente tanta fatiga porque hagan un press de banca súper cerrado, sin nada de arqueo, con mucho recorrido. Porque hagan un peso muerto convencional que genera mucha fatiga y chepado. Bueno, pues aquí a lo mejor la frecuencia va a ser mucho más baja de 1 o incluso 0,5, va a pasar mucho más tiempo sin tocar el movimiento de competición y no va a haber ningún tipo de problema. Puede incluso que sea bueno para que no se queme. Exactamente. Como una misma frecuencia va a funcionar a uno, no va a funcionar a otro. Incluso a un mismo atleta en un movimiento va a tirar para una frecuencia y un movimiento para otro. Esto no es... Pues a mí me funciona bien la alta frecuencia. Puede que te funcione muy bien la alta frecuencia a un gesto y que te funcione muy mal la alta frecuencia en otro gesto. Yo en mi caso, por ejemplo, el peso muerto sumo a nivel de aductor, pues es un gesto que no puedo hacer. Cuando he hecho alta frecuencia he hecho hasta más veces convencional que peso muerto sumo para gestionar bien esa carga a nivel de aductor. Y sin embargo, como veíamos, pues el press de banca... Soy una persona que tolera bastante buen volumen de entreno y puedo hacer 3-4 días seguidos de press de banca. Mucha gente le explota ahí la cabeza por lo que ha dicho Rubén, pero no solo depende del atleta, sino del propio movimiento dentro del atleta.